...sú réplica. Gracias, señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno. Después de siete años, esta Cámara recupera la tradición parlamentaria del debate del Estado de la Nación. Hasta ahora este debate se había llevado a cabo en condiciones de bipartidismo, de un bipartidismo casi perfecto. Nunca había habido un debate del Estado de la Nación con Uribe Podemos, con Podemos en esta Cámara. Y es un honor para mí tomar la palabra por primera vez en este debate. Y pretendo llevar a cabo humildemente un análisis útil de cómo ve mi grupo parlamentario el Estado de la Nación. Que humildemente y a mi modo de ver debería llamarse a lo mejor el Estado de España. Porque al fin y al cabo nuestro país alberga más de una nación, más de una nacionalidad, como pone la Constitución española. Y ya desde el principio le quiero decir, señor presidente, que valoramos muy positivamente el discurso que ha hecho, los anuncios que ha hecho y el giro que ha llevado a cabo el Gobierno. Lo valoramos muy positivamente y lo celebramos. Llevamos meses ya diciendo que después de un tiempo en el cual entendemos que el Gobierno ha lanzado algunos mensajes que desorientaban al electorado progresista sobre algunos temas. Tocaba reorientar el rumbo del Gobierno y tocaba recuperar el ritmo de los avances valientes, de las medidas valientes. Y usted, señor presidente, ha hecho eso hoy aquí, con medidas que llevamos algunas pidiéndolas mucho tiempo. Como bajar más el bono transporte, un anuncio muy positivo que ha hecho usted hoy. O como establecer impuestos extraordinarios a las petroleras, a las grandes eléctricas. Y, como digo, nosotros lo celebramos. Somos gente insistente. Alguna ministra nos ha llamado con cariño cabezones. Efectivamente lo somos. Pero también sabemos reconocer cuando se acierta. Y usted hoy ha acertado en su discurso y en sus anuncios. Señor presidente, ya ha acertado porque las medidas que ha anunciado no solamente van a servir para proteger a la mayoría social de nuestro país, mirando de frente, además, a los privilegios de los poderosos, sino que también sirve para recuperar la iniciativa política del Gobierno. Nosotros, como el Grupo Socialista, como usted, señor presidente, estamos preocupados por el avance reaccionario. Y queremos que se revalide este Gobierno en 2023. Y pensamos que lo que ha ocurrido aquí hoy aumenta las posibilidades de que volvamos a tener un Gobierno de coalición después de 2023. También me voy a referir a algunos puntos en los que tenemos puntos de vista diferentes. Pero quería empezar por la valoración global, por eso es claramente positiva. Entrando ya al debate del Estado de España, creo que tenemos que empezar, y usted lo ha hecho así y creo que es un acierto, por el Estado del mundo. Efectivamente, a principios de 2020 sufrimos la peor pandemia en 100 años. Esto nos llevó a tener que confinar el país, acertadamente, salvando cientos de miles de vidas, lo cual obviamente provocó la mayor caída del PIB en tiempos de paz que había visto en nuestro país, como es evidente que un parón en la economía como el de confinamiento iba a causar. Luego, gracias a la ciencia y en muy pocos meses, tuvimos vacunas para una enfermedad nueva, gracias a la investigación científica y a la tecnología. Y esto produjo una fuerte recuperación económica en nuestro país. Y cuando estábamos en esa senda, lamentablemente, Putin, el aliado de Vox en España, decidió iniciar una invasión de Ucrania en suelo europeo. ¿Y en qué contexto se produce esta invasión? Bueno, se produce en un contexto global de pérdida de hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos deja, poco a poco, de ser el único hegemón mundial. El tablero internacional se convierte, básicamente, en un tablero bilateral entre dos grandes potencias, Estados Unidos y China, con Estados Unidos perdiendo, paulatinamente, como digo, esa hegemonía. Es en este escenario en el que Putin decide invadir Ucrania y después de una primera fase más agresiva, se repliega, las tropas rusas se repliegan al Donbass y también al corredor que hay entre Donbass y la península de Crimea. Y en esta nueva fase, más lenta de la guerra, lamentablemente las tropas rusas van ganando terreno día a día. Muchos analistas dicen que esta guerra va a durar tiempo y esto no son buenas noticias. No son buenas noticias porque esto ha causado unos efectos económicos muy negativos que usted ha descrito muy bien en su intervención. Los altos precios de energía, las faltas de materias primas nos llevan a tener, por primera vez en mucho tiempo, una inflación de dos dígitos. El Gobierno de España, ante esta situación, ha tomado medidas importantes, medidas valientes, pero ante una situación como esta, ante una crisis causada por causas exógenas, fundamentalmente, como usted ha comentado, rápidamente las Administraciones se encuentran con ciertos límites materiales. Estamos viendo cómo el Banco Central Europeo habla de subir tipos, pero claro, al no ser una inflación causada por un exceso de la demanda, sino por una contracción de la oferta, no está claro hasta qué punto una subida de tipos va a poder contenerla. Estamos viendo cómo incluso el país más poderoso de Europa, Alemania, ver con temor que pueda haber escasez de gas en los próximos meses. Estamos hablando, como digo, de causas exógenas. El Gobierno está haciendo mucho, pero hay límites materiales cuando la crisis viene de fuera, y este es el caso. Y por eso, y aquí es donde quiero insistir, la única medida realmente eficaz, si se me permite, para evitar el abismo económico es la paz. Creo que esto es una absoluta obviedad. Y cuanto antes llegue la paz, mejor. Por eso, nuestro grupo parlamentario siempre pone encima de la mesa la necesidad de que se alcancen rápidamente acuerdos de paz. Porque también hay un debate que yo creo que es espurio. Se habla de si la geoestrategia, la política internacional, se mueve por principios o se mueve por intereses. Yo creo que se mueve por ambas. Creo que no tenemos que simplificar el debate. Se mueve en parte por principios y en parte por intereses. Y creo que hacer un análisis de a quién beneficia que se ha dado la guerra es bastante sencillo. No parece que las sanciones económicas hayan quebrado a Rusia y Estados Unidos se está convirtiendo en el primer exportador de gas natural a Europa. Y por primera vez en muchos años, el euro ha bajado tanto que ha alcanzado la paridad con el dólar. Y a quien seguro que le va mal que se alargue la guerra es, en primer lugar, al pueblo ucraniano y, en segundo lugar, a la Unión Europea. Creo que no estoy diciendo nada incorrecto si digo esto. Por eso, ¿qué pensamos nosotros que debe hacer el Gobierno de España en esta situación? Teniendo en cuenta que España no está en guerra, sino que está sufriendo las consecuencias económicas de una guerra, nosotros pensamos que hay que hacer, en primer lugar, todos los esfuerzos posibles por la paz y, en segundo lugar, destinar todos los recursos públicos que podamos a proteger a la población y no a aumentar el gasto en armamento. Como digo, no le estoy diciendo nada nuevo que no supiera antes. Volviendo a los anuncios que ha hecho hoy usted aquí, como digo, los valoramos muy positivamente, simplemente desde la lealtad proponerle alguna medida más que pensamos que podría ayudar en la misma dirección. Pensamos que hay que fortalecer la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales. Usted ha anunciado acabar con la interinidad, con la temporalidad de decenas de miles de profesionales. Eso está muy bien, pero nosotros también pensamos que hay que aumentar el número de profesionales. Y por eso le hemos propuesto que se habilite un fondo estatal para que las comunidades autónomas se puedan acoger a él y puedan incrementar sus plantillas en la atención primaria, en el sistema público de salud mental, en el ámbito educativo, en las escuelas infantiles. Pensamos que sería una buena idea. También pensamos que sería buena idea acelerar la ley de familias con una ayuda de 100 euros por crianza, por cada niño, con un permiso de cuidados, para que la gente pueda pedir un permiso laboral cuando tenga que cuidar a un familiar. Pensamos que hay que aumentar la inversión en conciliación, en el plan corresponsables, y que hay que seguir esa senda muy positiva de aumento de la inversión en dependencia. También pensamos que sería buena idea atacar directamente la pérdida de poder adquisitivo de las capas más vulnerables de la población, aumentando el salario mínimo interprofesional, aumentando las pensiones no contributivas inmediatamente, o subiendo el IPREM, entre otras medidas. Y celebramos, como digo, los dos nuevos impuestos que usted ha comentado aquí hoy, pero también pensamos que habría que hacer en esta legislatura una reforma fiscal integral para poder sufragar todo esto, toda esta inversión pública de forma estructural. Y ya le digo esto desde una valoración muy positiva de lo que ha anunciado usted aquí hoy y, además, desde la lealtad hacia el Gobierno de coalición. Nosotros pensamos que el Gobierno de coalición es un logro del 15M, pensamos que es un logro del movimiento feminista, de las mareas por la sanidad pública, de las mareas pensionistas. Y, además, recuerdo esta Cámara con nuestro grupo parlamentario gritando si se puede cuando ganamos la moción de censura. Señor presidente, recuerdo a mi grupo parlamentario gritando si se puede cuando le investimos presidente del Gobierno. Nosotros queremos una coalición fuerte y por eso le hacemos este tipo de propuestas y por eso somos, a veces, muy cabezones. A muchos les gustaría que este Gobierno se rompiera y trabajan nuevamente para que eso fuera así, como se rompieron, como se autodestruyeron los gobiernos de las derechas en Madrid, en Murcia, en Castilla y León o en Andalucía, pero eso no va a pasar. Nosotros vamos a trabajar, como hemos hecho siempre, para hacer a este Gobierno más fuerte y pensamos que el paso que se ha dado aquí hoy va en esa dirección. Por eso celebramos, como digo, su discurso y por eso le hacemos algunas propuestas adicionales. Por eso también le decimos que entendemos que hay que desbloquear la ley de vivienda y también que hay que desbloquear la ley Mordaza, que lleva más tiempo vigente después de la moción de censura que durante el Gobierno de Rajoy. Yo creo que deberíamos acabar de desbloquearla ya, señor presidente. Y me refiero a esta ley porque el Estado de la Nación, el Estado de España, también hay que evaluarlo en términos democráticos, desde nuestro punto de vista, no solamente en términos económicos. Y ahí, señor presidente, la cosa está bastante más negra. Este mismo fin de semana hemos escuchado unos audios en los que un poderoso periodista, el señor García Ferreras, hablando con un mafioso, con Villarejo, pero también con el jefe de la brigada antitatorista, también con el señor Casals, reconoce haber publicado una noticia falsa, sabiendo que era falsa, contra Pablo Iglesias, a un mes y medio de las elecciones. Y hoy nos hemos desayunado nuevos audios en los que habla de usted también, señor presidente. Habla de que le va a calzar una hostia. Perdón por el vocabulario, pero es esto lo que se dice en estos audios. Yo creo, y creo que mucha gente progresista así lo piensa, que esto es una grave amenaza para la democracia. Que la gente vaya a votar un domingo electoral cuando se está difundiendo información falsa, intoxicaciones, desde grandes cadenas de televisión, pensamos que es un problema democrático y nos encantaría trabajar conjuntamente con el Partido Socialista para desactivar, para luchar contra esta intoxicación mediática que hace muchísimo daño a la democracia. Yo soy de Podemos y por eso no tengo miedo de decir públicamente el nombre de Antonio García Ferreras para que consiste en acta. Hay gente muy poderosa que no se presenta a las elecciones y creo que lo tenemos que decir en este Parlamento. Y esa basura falsa de granadinas la fabricó Pino, Eugenio Pino, uno de los policías, de la policía patriótica del señor Fernández Díaz. Pero unos días antes conocimos unos audios de la señora Cospedal, que era secretaria general del PP, además de ministra de Defensa, además de la jefa política del Ejército, pidiéndole basura falsa a Villarejo contra mi formación política. Y aquí voy a la segunda amenaza a la democracia, señor presidente, el PP. Hay toda una corriente de opinión que nos intenta convencer de que, como el señor Feijóo habla bajito, es un señor muy moderado. Y además nos intenta convencer de que por algún tipo de derecho de nacimiento el PP es un partido de Estado. Esto también se nos intenta decir. Pero, claro, esto no se sostiene en dos hechos. Esto no es verdad. Con el tema de Cospedal, la secretaria general, hasta hace muy poco, del Partido Popular, ministra de Defensa, conspirando con mafiosos, el señor Feijóo ha dicho que aquí no pasa nada. Que aquí no pasa nada. Esto suena mucho al señor Mariano Rajoy negando la urte. Es decir, no parece que haya cambiado gran cosa con el señor Feijóo al frente. Es moderado. Es moderado no condenar esos audios. Es moderado. Es política de Estado. Eso es lo que hace un partido de Estado. Utilizar las fuerzas incorporadas de seguridad del Estado, los fondos reservados, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, para intentar destruir a sus adversarios políticos. Eso hace un partido de Estado. Yo tengo mis dudas, señor presidente. Hemos visto también atacar con paradas de ataques machistas a la ministra de Igualdad por reunirse con la ONU y con la Casa Blanca para poner en valor que España está a la vanguardia de los derechos feministas. El señor Feijóo ha llegado a hablar de que la ministra estaba haciendo turismo cuando él tiene fotos haciendo turismo con Marcial Dorado en Canarias, en Portugal, en Los Picos de Europa. ¿Es esto de Estado? ¿Es esto moderado tener esa foto? No lo sé. Yo diría que no. Yo diría que no. Y por no mencionar, que usted lo ha mencionado, señor presidente, el Consejo General del Poder Judicial. Vamos para cuatro años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El compañero Enrique Santiago un día dijo desde la tribuna y yo estoy de acuerdo con él que es un comportamiento sedicioso por parte del Partido Popular. Es más que inconstitucional. Ya es tan obsceno que directamente es un ataque a la democracia. ¿Es eso lo que hace un partido de Estado? ¿Para citar durante más de tres años el órgano de gobierno de los jueces? Yo creo que eso no es ni moderado ni es de Estado, señor presidente. Y de hecho, creo que algo deberíamos hacer la mayoría progresista para evitar que esta legislatura acabe sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y por último, el señor Fijo le acusó a usted de intentar o querer intentar llevar a cabo un fraude electoral. que es lo que dijo Trump en Estados Unidos y lo que acabó con una marabunta con una horda de ultraderechistas asaltando el Capitolio y asesinando policías. Yo no sé si esto es muy moderado o es política de Estado por parte del Partido Popular. Yo diría que no, señor presidente. Y acabo. Y acabo. señor presidente, el Gobierno tiene el reto de afrontar este momento decisivo en nuestro país recuperando la iniciativa, tomando medidas valientes, como ha anunciado usted aquí. Yo creo que usted sabe que eso solo puede hacerse con la mayoría de la investidura. Ha hablado de curanderos, acertadamente. Ha hablado de apoyarse en el conocimiento científico. y yo creo que si algo es un hecho científico es que el PP ni es moderado ni es un partido de Estado. Creo que lo hemos comprobado ya demasiadas veces, señor presidente. Y creo que decir que es moderado o que es un partido de Estado primero tiene el peligro de que la cosa acabe como acabó en Andalucía, que no es algo muy aragüeño, pero es que además es mentira. Además es mentira. Recientemente, recientemente el señor Abascal en una entrevista decía una cosa muy curiosa. Venía a decir que una de las victorias ideológicas de Vox era que ahora mucha gente piensa que el PP es moderado. Le faltó añadir cuando en realidad son igual luchas derechistas que nosotros. Esto le faltó añadir al señor al señor Abascal. Bueno, yo le pido, señor presidente, que no caigamos en la trampa del señor Abascal, que saquemos las medidas que tenemos que sacar en esta segunda mitad de la legislatura con la mayoría de izquierdas, con la mayoría de la investidura y que no hace falta que le siga tendiendo la mano al PP. Ya hemos comprobado que nunca la va a coger y de hecho creo que cada vez que usted se da atiende más bien en lo que piensan es en cortársela. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Echonique. Gracias. 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 Gracias.